Muy atentos a este vídeo porque hoy vamos a estar viendo la última actualización que hemos tenido en los archivos la cual nos lleva hasta esa colaboración de Fortnite por Family Guy ¿Recordáis en la temporada 5 que se había filtrado que podría llegar una skin de Peter Griffin? Pues bien, en esta nueva temporada, en los últimos archivos que tenemos, se han encontrado nuevos secretos de esa skin Pero antes de continuar con el vídeo, toca entregar la skin al último ganador Ya sabéis que cada semana estamos haciendo un sorteo donde regalamos skin o pases de batalla Y el último fue Dildani, así que aquí lo marcamos Le vamos a mandar esta pedazo de skin de Pato Punk, que de verdad me parece brutal Tanto la skin como la mochila están muy bonitas Le mandamos con este regalo, ahí estaría Y Dildani se lleva esta pedazo de skin Recordad que vosotros también podéis seguir participando en el sorteo Cada semana estamos dando pases de batalla o skin muy fácil de participar Y como os digo, como Dany, os podréis llevar esta skin totalmente gratis No sé por qué está, ahí está Digo, no sé por qué está tardando tanto Pero ya estaría entregada, ya la tiene Así que Dildani, disfrútala Por cierto, si vosotros también queréis participar, solamente tenéis que hacer esto ¡Bueno! ¿Pero quién está llamando a la puerta así? ¡Rápido! Esto te va a gustar Tenemos un nuevo sorteo donde estoy regalando skin o pases de batalla de la temporada 6 Para participar, solo tienes que ir a la tienda, poner mi código que es Zoco Acabado con dos o síguete Le haces una foto y me la mandas a mi Twitter o a mi Instagram que lo tienes abajo en la descripción Por último, tienes que suscribirte, activar la campanita, darle like al vídeo Y de esa manera ya estaréis participando Cada viernes o sábado vamos a dar los ganadores Y de esa manera podréis conseguir la skin o el pase totalmente gratis Vayamos con la noticia de Fortnite por Family Guy No es la primera vez que se habla de esto No es la primera vez que se rumorea que puede llegar la skin de Peter Griffin Todo esto empezó en la temporada 5 Ya sabéis que John Say estaba creando diferentes portales Y cada portal a su vez traía un cazador muy importante para la historia Prácticamente todos, creo recordar, eran de colaboraciones que estaban llegando al juego Y uno de los últimos que se crearon fue el de Street Fighter Ese portal nos trajo diferentes skins Y a su vez llegaba una pequeña actualización a los archivos Donde agregaban esta imagen que se puede ver en el juego Y que nos trae como diferentes frames de la serie de Family Guy Aquí empezaba todo Se estaba rumoreando de que llegaría una skin bastante grande Una skin como XXL Y esa skin podría estar relacionada con Peter Griffin Finalmente no llegó, no apareció con ningún portal Y eso fue muy extraño Porque incluso en una de las mochilas que Epic entregaba como a diferentes personas Pues se podía ver que un objeto de esa mochila era esta especie de mano Esa mano incluso aparece en la serie de Family Guy Por lo tanto ya estaba la conexión Ya teníamos esa pista la cual nos llevaba a esa skin de Peter Griffin Pasaron las semanas y no llegó la skin Pero con esta nueva temporada es diferente Y os cuento el porqué Esos archivos siguen estando en el juego Es decir, los frames de Peter Griffin peleándose con el pollo gigante Siguen estando Y eso es importante Porque si los hubieran quitado Pues directamente podríamos pensar Pues que la colaboración se ha cancelado Que han decidido no sacarla Y que se habría retrasado O algo por el estilo Pero sigue estando De hecho, en los archivos de French Frye Que sería pues digamos Donde se encuentran estas imágenes Han recibido una actualización con dos nuevos archivos Estos archivos serían súper importantes Porque han agregado un efecto 2D Que sería como de un dibujo animado Para el pico de la skin Ese pico imagino que llegaría a través de algún pack Que salga en la tienda Podría llegar con la skin de Peter Griffin O puede que llegue con cualquier otra Siempre hemos pensado que Peter Griffin sería la skin Porque obviamente es como la más mítica La más conocida por todo el mundo Pero hay muchos otros personajes de la serie Que podrían acabar llegando Ojalá que sea Peter Griffin Ya os digo Porque si no sería el más espectacular En aparecer en el juego Y también tenemos como diferentes efectos Los cuales se han agregado al juego Estos efectos están relacionados con el pico Os enseño por aquí de fondo La verdad que no nos revelan demasiado No nos dan como muchas pistas Pero por el momento ya os digo Sería una noticia muy buena Súper importante Porque ostras siguen actualizando esta carpeta Y eso es una muy buena noticia Porque significa que llegaría la skin Quizás en una semana En dos, tres No se sabe todavía Pero sin duda ya os digo Son buenas noticias que estén actualizando Y estas imágenes ya os digo que veis de fondo Están relacionadas con el efecto Que ha sido agregado Y que ha sido actualizado En la carpeta Recordar que la carpeta Se llama Frames Free Y sería pues donde Están todos estos efectos Tanto las imágenes Que os he enseñado antes De esos frames Y también de estos efectos 2D Para el pico Que estará llegando al juego Pues quien sabe En un mes Dos semanas Lo veremos Posiblemente con la siguiente actualización La 16.20 Que ya ha sido probada por Fortnite Y que llegará La semana que viene Este no es el único cambio Que hemos tenido hoy Como ya se adelantaba en el canal Hace unos días Os dije Que el evento final de la temporada Ya había dado comienzo En diferentes ciudades del mapa Como Parque Placentero Arenas Ardientes Y también En Campo Calígene Están creando Diferentes barricadas Para detener O para frenar Algún tipo de ataque Estas barricadas Ya han llegado A Ciudad Comercio Como os filtraba Y las tenemos Por aquí Las primeras Que están empezando A construir Fijaros que En cada una de ellas Incluso se puede ver Como esa señal de stop Como que nos avisa De que por aquí no Por aquí no pases Y aquí tenemos Estos vehículos Que ya os digo Han sido volcados Han sido tumbados Para frenar Este ataque Incluso fijaros Esta parte Parece una pequeña tontería Pero esto Es súper importante Ya que Tenemos por aquí Aparte de tener Este gnomo Que por cierto Me acabo de dar cuenta Que le han colocado Pues como una cabeza De dinosaurio Que se puede ver En las otras ciudades Pues este pequeño lugar Tan pequeñito O sea esta parte Incluso también La han bloqueado Para que no puedan pasar Por lo tanto Imaginamos Que esto va a estar Recorriendo toda la ciudad Va digamos A vallarla Por completo Para que no haya Ni siquiera Una pequeña parte Por donde puedan entrar Y ya os dije Quien será El que no podrá entrar Enemigos Dinosaurios De momento No sabemos Al 100% Que es lo que estará Apareciendo En este lugar Pero ostras Imaginamos Que algo Bastante Bastante Grande Interesante esto Que me acabo de dar cuenta Mientras que Llegaba a este lugar No lo sé 100% La verdad Nunca me he fijado Pero Este telescopio Lo han puesto Hace poquito Imagino ¿Verdad? Ya que tenemos Por aquí Estos sacos Con los cuales Se están creando Las barricadas También Han puesto Uno por aquí Significa Que a cada una De estas torres Que tenemos En el mapa O sea En cada una De estas Que están En diferentes lugares Va a aparecer Algo de ahí Y desde aquí Estaremos como mirándolo Podría ser interesante Y sobre todo Recordar Que los telescopios Se agregaron En pisos picados Hace muchísimo tiempo Para ver Como llegaba Ese meteorito Así que Quien sabe Si un nuevo meteorito Se acerca Al mapa Quien sabe Lo que estará sucediendo Pero ya os digo Las barricadas Ya se están Viendo En la zona De Ciudad Comercio También tenemos Otra más Que estaría En esta parte Serían como Por el momento Las únicas Que han agregado Por eso me estoy Dando por aquí Una vuelta Porque ya os digo Es que esto ha llegado Hace tan solo Unas horas Literalmente Y lo importante Es que Llenarán Toda la ciudad Por aquella parte También Posiblemente Con la actualización De la semana Que viene Ahí ya lo Podríamos estar viendo Y aquí Tenemos también Esta otra barricada Que ha sido ya colocada Y que esto Va a evitar Como os decía Ese ataque Dinosaurios Meteorito Bueno realmente A ver Lo de un meteorito Sería extraño Porque para que Estás vallando Una zona Pero bueno Puede que sea Algo que llegue Desde el espacio O cualquier otra cosa Que Epic Tenga pensada Para esta temporada Pero ya os digo Se pone muy interesante El evento final Y por supuesto En el canal En cuanto haya Más noticias En cuanto haya Más filtraciones Las estaremos trayendo Para que podáis Verlas Yo me despido por aquí Espero de verdad Que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así No olvidéis suscribiros Y activar la campanita Darle like Y nos vemos En el siguiente Vídeo directo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!